La noche del sábado fue momento para recordar la movida madrileña en Galapagar de la mano de Un Pingüino en Mi Ascensor, un grupo musical español formado en 1980 por el publicista José Luis Moro, cantante y compositor del grupo. Poco después se integraría en la banda Mario Gil, tras producir su segundo disco, El Balneario, una larga carrera hasta el año 99 en que, tras un parón de seis años, Un Pingüino en Mi Ascensor edita un disco en directo con la compañía discográfica Desobediencia Records, bajo el título de Pingüimatic. Ya en octubre de 2004 se publica el disco Piromanía. El primer single fue Eres más complicado que armar un mueble de Ikea. Con el humor y con la nostalgia, transcurrió la noche del sábado en la plaza de la Constitución de Galapagar. ¿Cuántas veces te he pedido, nena? Ven conmigo a ver la luna llena y tú te vas a ver haciendo bailando. No me engañas, sé que te gusta Fernando. No merece la pena que te monte aquí una escena, pero creo que no eres justa, nena, que te echo yo. Y mañana tú tendrás una horrible resaca y no traerás tu petaca, pedirás un Tilenol. ¡Todos! Y creo que te dieron tirada en la calle, demasiados tequilas en el valle. ¡Qué degeneración! ¡Todo el mundo! Y yo no puedo, aunque quiero, poner los puntos sobre las sillas, porque no tengo dinero para irme a las Islas Cías. Y no, no, no merece la pena que te monte aquí una escena, pero creo que no eres justa, nena, que te echo yo. ¿Por qué me tratas así si sabes que estoy loco por ti? Y tú juegas con mi corazón, juegas con mi corazón, juegas con mi corazón. ¡Vamos, Galabama! ¡Juegas con mi corazón! ¡Vosotros todos! ¡Juegas con mi corazón! ¡Esas palmas! ¡Juegas con mi corazón!